Muy buenos días a todos y a todos ustedes. En el corte informativo tenemos 228 personas que pierden la vida, lamentablemente, por estos hechos. No se ha movido la cifra ya. Son 90 hombres, 138 mujeres, 29 menores. En las 149 carpetas de investigación, 149 carpetas de investigación, es lo que nos reporta la Procuraduría. En hospitalizaciones, hospitalizaciones, hemos pasado a tener solamente 16 personas hospitalizadas, tres de ellas con código rojo y 13 código amarillo, que serán próximas, altas ya. Brigada 7 mil 940, en el acumulado llegamos a 359 mil 807 viviendas visitadas y atenciones psicológicas 16 mil 973. Vacunas aplicadas, lo que ha permitido mantener este cerco epidemiológico, como lo habíamos platicado ya en otra ocasión, tenemos 48 mil 450 vacunas aplicadas. 48 mil 450. Toxoide tetánico, 16 mil 113 vacunas de toxoide tetánico. De rotavirus y hepatitis, 32 mil 337 vacunas y tenemos suficiencia en nuestro haber de estas vacunas. Así que invitamos a toda la población, por menor que haya sido la cortadura o cualquier herida que se hayan hecho con un objeto oxidado, con algún metal, acudan con nosotros. Es mejor tener la opinión de los médicos que tenemos en todos y cada uno de los módulos. Consejería jurídica, asesorías y servicios, 11 mil 515 asesorías. 11 mil 515 actas de nacimiento, 4 mil 632, 397 testamentos. Albergues, hemos pasado ahora a tener 27 albergues. Teníamos un poco más, se hizo una reducción de 30, hemos pasado a 27 albergues. Personas que visitaron, también tenemos una reducción. En la pernocta, tenemos 601 personas que estuvieron en la pernocta. Personas que acudieron a los albergues para tomar alimentos, incluidos los de pernocta, 849. Secretaría de Educación Pública, 5 mil 100 escuelas regresan a clases. Entonces, conforme a la lista, y recuerdo una vez más a toda la ciudadanía, solo las escuelas que aparecen en la lista oficial de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, son las autorizadas a funcionar. Solo estas escuelas. Vamos a aumentar el número, yo creo que vamos a ir con una frecuencia mucho mayor, dado que hemos implementado una estrategia conjunta de apoyo con la Secretaría de Educación Pública Federal para aumentar el número de dictaminadores. Entonces, consideramos que en los próximos días tendremos una recuperación mayor, dado que ustedes ya conocieron las cifras, no llega a más que un dígito las escuelas que van a necesitar una intervención mucho mayor, prácticamente por destrucción en la ciudad. Entonces, esto quiere decir que tendremos una recuperación, nosotros calculamos casi al 80% en breve plazo aquí en la capital. En materia de protección civil, como yo me comprometí con ustedes a tener en esta semana, a más tardar primeros días de la próxima, ya esta depuración, les quiero decir que en la depuración que va al 94% de la captura, todavía no son números definitivos, tenemos 8.405 inmuebles. Eso es que estamos haciendo la depuración, porque en una cifra ya les habíamos dado una cantidad más alta. En esta depuración, 8.405 inmuebles. Tenemos 4.766 inmuebles que están catalogados en verde, 1.446 que están en amarillo, y tenemos dividido el rojo, prácticamente que serían verdes, un número de más de 1.193, pero que queremos rehacer un dictamen, son inmuebles que necesitamos ver con mayor detalle, y la cifra que habíamos conservado de entre 800 y 1.000 de los rojos, es decir, ahí no hay prácticamente variación. Seguimos entonces con los porcentajes de mayor número de verdes, de estos amarillos que también conservan prácticamente su porcentaje, solamente que estamos haciendo un análisis conservador, para no dejarlos necesariamente en amarillos, los que la gente quiere que se revisen con mayor profundidad. El sistema de aguas nos reporta 1.932 viajes de pipas, 21.7 millones de litros entregados, de las fugas que tenemos reportadas, como les dijimos, 1.479, pero ya 1.037 han sido atendidas. Todos los días se están recuperando estas fugas que teníamos. Los acueductos, como ustedes saben, ya estamos en la reparación, ya se los dije, de todos y cada uno de estos acueductos, de los tres, y en el ramal Mísquic estamos haciendo un trabajo extra con agua para recuperar la cantidad de litros de agua que se entrega a Mísquic. Es decir, hoy tenemos 400, somos los que estamos trabajando 400 litros y se deberían de entregar 520. Es un tema de ajuste, ya nada más en Mísquic, prácticamente esto lo vamos a tener regularizado el fin de semana y comenzaremos la semana ya con una regularización en las presiones. Dieciocho módulos siguen trabajando, tenemos a 5.025 personas, 5.025 personas atendidas, 5.293 solicitudes que se han atendido, de las cuales 1.657 para revisión de inmuebles, 311 ayudas de renta y 3.325 otras solicitudes. Fondeso, Fondeso en este programa que lanzamos de recuperación, de reintegración de la Ciudad de México a la vida económica, llevamos 157 microcréditos, 157 negocios atendidos con microcréditos, 1.365.000, tenemos un crédito, créditos MIPIME, ya para 6 diferentes negocios, 150.000 pesos y de los créditos mayores, los créditos NAFIN, los que yo les anuncié de 2 y 3 millones, llevamos ya 35 negocios de mayor alcance para sumar en este momento 23 millones 595.000 pesos de estos trabajos. Estos últimos, como les dije, créditos NAFIN, agradecemos a Nacional Financiera, los trámites están siendo ágiles, y 198 trámites de créditos en este momento, están colocados ya 198, y próximamente, yo calculo, el próximo lunes podremos dar testimonio de la entrega de estos créditos a las personas, como nos comprometimos, una semana o dos máximo, entrega de créditos. Así que la próxima semana vamos a estar dando cuenta de esto. Miren, derivado de, ayer se hacía una mención de que finalmente la Ciudad de México estaría colocando 3 por 1 para los créditos en el sistema de la hipotecaria federal. Entonces, a fin de cerrar estas cifras, porque en una proyección inicial, nosotros calculamos hacer una inversión de 2 a 1, acabo de hablar con el Secretario de Finanzas de la Ciudad de México y vamos a aceptar esta propuesta de que la ciudad coloque 3 a 1. Es decir, la Ciudad de México en este fondo estará colocando 800 millones de pesos. Una colocación de 800 millones que llevará a la Federación a colocar 266 millones a partir de la hipotecaria y calculamos que el registro de las personas para obtener este tipo de créditos puede comenzar el próximo lunes. Estaremos instalando módulos en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y vamos a atender esto que estamos pensando que se pueda ir a obtener otros tantos en el mercado. Es decir, pudiéramos estar llegando a más de 3 mil millones con una estrategia financiera que también va para la recuperación. Estamos subiendo infografía de cómo se está realizando la entrega de los cheques a fin de que no vuelva a sucedernos lo que pasó el día de ayer. Ya llamé la atención de las áreas porque hay que informar. Eso no es culpa de la ciudadanía, es culpa nuestra en la operación y debemos de informar con mayor oportunidad a la gente a fin de que no haya contratiempos. Hoy ha estado trabajando de manera regular 18 mil 315 cheques ya entregados en todos y cada uno de los diferentes módulos. Mantenemos el trabajo de Contraloría en todas y cada una también de las zonas afectadas. Gracias, quiero anunciarles que vamos a tener del día 12 al 22 de octubre la Feria Internacional del Libro, esta Feria Internacional del Libro en donde hemos recibido comunicación de autores internacionales, nacionales que quieren participar y que quieren hacerlo también como un homenaje, como una señal de solidaridad con México, con la Ciudad de México y nosotros por supuesto estamos apoyando totalmente esta Feria Internacional del Libro 2017 12 al 22 de octubre con todas las instancias que estarán participando. El tema de esta Feria Internacional del Libro será con el hashtag Cultura Solidaria, el hashtag será Cultura Solidaria, el país invitado de honor es Chile que tiene experiencia también en este tipo de acontecimientos sísmicos importante y bueno pues ahí está, será el país invitado, tendremos a reporteros, a periodistas de México y del mundo que van a organizar diversos foros, es un programa muy amplio el que vamos a tener ahí. También informarles de la obra que ayer anuncié en la carretera Xochimilco-Tullehualco, esta carretera será un tramo de más de 300 metros que se estarán trabajando, que se están interviniendo. Hoy tenemos a todos y cada uno de los técnicos realizando ya las labores correspondientes, se están haciendo estudios de mecánica de suelos y se está determinando la mejor solución para resolver este problema, pero que la gente de ahí, de Xochimilco, sepa que estamos trabajando para dejar en condiciones óptimas esta carretera. Calculamos una inversión aproximada de 50 millones, entre 50 y 70 millones de pesos para esta carretera, es indispensable que lo hagamos porque es el principal tramo de conexión, si no, no tendría viabilidad. Hoy ya se está trabajando en la limpieza de los muros de piedra de la carretera, ya se está trabajando también en Desasolve. Quiero compartir con ustedes este boletín, que es el boletín de Fitch. Les vamos a entregar uno de estos a todos ustedes, en donde se hace una mención. Impacto en estados afectados. Es un informe financiero que fue realizado por Fitch Ratings, y ustedes ahí podrán ver lo que dice en relación a la Ciudad de México, donde destaca la calidad crediticia de la ciudad y el fortalecimiento de nuestro fondo de los 3 mil millones. Aquí lo van a tener ustedes para que lo puedan revisar. La unidad habitacional de Tlalpan. Continuamos con los trabajos en los tres edificios verdes. Ayer se comenzó el apuntalamiento del edificio 3D, que es uno de los más dañados, de los que vamos a estar ya trabajando de manera permanente. Con especialistas de ingeniería estructural se realizan estudios y proyectos para los edificios del semáforo amarillo, pero ya no perdemos este ritmo. Es decir, ya estamos trabajando con nadie, estamos trabajando con la Cámara de la Industria de la Construcción, estamos trabajando con cuadrillas, con lo que ellos están aportando para tareas específicas. Ahí no nos están entregando ningún tipo de recurso, ellos están haciendo la intervención, y el chiste es dejarle a las personas arregladas sus casas. Estamos también hoy informándoles ya de 777 códigos verdes atendidos en nueve días de trabajo. Con este ritmo nosotros calculamos ir avanzando prácticamente con el promedio de llegar a mil cada diez días, ya tomando, dependiendo mucho de las citas, porque estamos trabajando también con citas con muchas de las personas y con los que captamos en módulos. Informarles que en el trabajo de reconstrucción de la familia, de reconstrucción de las familias, hemos aumentado a 31 niños y niñas atendidos, ya sea porque falta ahora su mamá o falta su papá, con motivo de estos hechos del sismo, de los 31 niños tenemos ya captados a cuatro niños de colegio Rebsamen, en donde pues fallecieron, fallecieron básicamente en los cuatro casos fallecieron sus mamás. Entonces ya los tenemos también y estamos aumentando pues a 31. En ese concentrado, les diría yo que de los padres y madres que perdieron la vida en estos hechos del sismo del 19 de septiembre, tenemos a doce mujeres y siete hombres, doce mujeres, cuatro de Benito Juárez, uno en Coyoacán, un diez en Cuauhtémoc y cuatro en Tlalpan. Ese es como tenemos en este momento nuestro registro, el DIF sigue dando los apoyos a las familias también, como yo les informé aquí, estamos trabajando niños y niñas, tanto en orfandad como los que perdieron a mamá o a papá, y con las familias que perdieron vivienda, en este momento estamos con 175 padres, madres o jefas de familia que perdieron su vivienda, estamos también en esta tensión, es decir, que el total de los programas que se están ofertando en recuperación de las familias, esto es muy importante, porque no solamente tenemos que hablar de cómo se van a recuperar los inmuebles o cómo se va a recuperar un negocio, sino queremos empezar desde las familias, sino las trajeas abajo, estaríamos en la sociedad dejando una parte inconclusa, tenemos a 564 programas que son los que se están ofertando para estas tareas. Esto es cuanto les queríamos informar el día de hoy. Muchas gracias.